Tú dijiste que los dos extremos son los peligrosos. ¿Por qué los niños? ¿Y de qué edad ha quedado? ¿Qué los bebés? Me imagino, por supuesto. Mira, todos los niños menores de 5 años, se está registrando la mayor cantidad de funciones. Porque muchas veces el niño no nos refiere. Pero si tú tienes un niño donde de repente hay un llanto súbito, intenso, que no lo puedes controlar con nada, y que de repente la mamá le quiere callar el llanto con la mamila, con el chupón, con el abrazo, con todo, el niño no se calla. Eso es un síntoma de alarma donde inmediatamente se debe de acudir al médico. Entonces, esto es, por eso te decía yo, la limpieza es bien importante. Si nosotros no tenemos almacenados cacharros, cachivaches alrededor, tratamos de escombrar lo más posible la casa, utilizamos el producto de limpieza que utilizamos para trapear. Estes productos también traen un efecto residual que nos ayudan. Hay uno que, no voy a decir marcas, pero que huele mucho a pino. Te ayuda mucho, pero si tú logras tener una buena limpieza donde no tengas esta cadena alimenticia, de moscas, grillos, cucarachas, entonces, ¿por qué? Porque la crampo se alimenta prácticamente de eso, ¿no? Las arañas también se alimentan. Si tú tienes una araña y en la telaraña cae una mosca, pues obviamente le estamos dando el alimento para que esté ahí. Si no tiene alimento, va a salir a buscarlo al otro lado. Y algo bien importante, sobre todo en algunas comunidades, es que somos muy acostumbrados a dejar el alimento después de la cena, el alimento en la tarja, en el lavabo, en el lavadero, y entonces llega la cucaracha a comerse los residuos y por consiguiente puede llegar el alacrán a tratar de comerse la cucaracha. Entonces, es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de limpieza. Entonces, más que la fumigación, yo sí recomendaría la limpieza exhaustiva de la casa, para evitar que tengamos un huésped más en la casa y que nos pueda generar un accidente.